Es difícil valorar cuáles son las razones del éxito de una empresa, pero sin duda apostar por la innovación es una de las claves para competir. El entusiasmo es otro de los factores y posiblemente el más importante para alcanzar las cotas marcadas. En la Sierra Torresar de Orozco apuestan claramente por estas dos variables y a día de hoy la segunda, el entusiasmo, les ha permitido sobreponerse al incendio que la madrugada del 27 de diciembre del pasado año asoló gran parte de la empresa. Tres meses después la familia Olagüenaga, sin conocer el desaliento, se encuentra todavía en plena tarea de reconstrucción de la Sierra Torresar y sacando los pedidos con mayor esfuerzo del habitual, ya que aún tienen muchas zonas sin acondicionar. Hoy se ha acercado hasta Torresar Yosuaz Pitarte, gerente de los forestalistas del País Vasco, para interesarse por el estado de las obras. Los propietarios forestales y la industria transformadora son fundamentales para generar riqueza para el país. La colaboración que podemos tener entre los productores forestales, los forestalistas y la industria de la madera, creemos que es vital. Tenemos muchas cosas que mejorar todos y que en esto crecer y darle más valor añadido, trabajar más con la madera de aquí y así poder ser más competitivos y avanzar, en generar trabajo, que nuestros montes puedan tener mejor salida a la madera y el trabajo invertido en los montes. Y bueno, creemos que por ahí hay mucho que hacer. En este caso, la empresa Torresar es un ejemplo de esta colaboración, de intentar introducir la madera local y darle el mayor valor añadido posible a los productos. Esta colaboración de los propietarios forestales con la industria maderera se traduce en el caso de Torresar, en el proceso de modificación térmica de la madera, que permite que el pino insignis pueda ser utilizado para exteriores y ganar con ello valor añadido. La colaboración que hemos mantenido desde la Confederación de Forestalistas, con la industria de primera transformación de Torresar ha sido para el desarrollo de la tecnología y la innovación a través de un proceso de modificación térmica de la madera, aplicando calor y vapor, conseguir que nuestra madera, que hasta ahora solo era apta para trabajar prácticamente en condiciones de interior, pues se le abre un nuevo campo a poder trabajar en condiciones al exterior, con el cual podemos acceder a hacer productos ligados a elaboración de fachadas de muchos edificios, de terrazas, de inmobiliario urbano, de parquet, tarimas, que no solo al interior, sino al exterior pueden ser utilizadas, ser competitivas en su elaboración y de esa forma poder trasladar toda esa cadena de valor desde el monte hasta la industria y al mercado. La cámara de modificación térmica de la madera fue devorada por las llamas del pasado diciembre. Juan Antonio, hablando en nombre de una familia dedicada a la madera desde hace 60 años, agradece el apoyo recibido tras la desgracia y muestra la fuerza que tienen para continuar con la empresa. En pocas semanas volverá a funcionar la cámara de modificación térmica de la madera, que sigue siendo la única en toda la península ibérica. Gracias a que es una pequeña gran familia con los obreros que componemos lo que es Maderas Torresal y a la ayuda de la gente también, pues bueno, nos ha hecho superarnos y bueno, seguir ahí. Y ahora mismo andamos con el derribo de lo que era la instalación quemada, andamos con los nuevos proyectos de construcción de la nave, de toda la maquinaria que allí se perdió. La cámara que teníamos de madera termomodificada es la única que había en la península ibérica, en este caso, que pronto va a estar en funcionamiento otra vez, y lo que aporta es darle un valor añadido importante a nuestros productos. En este caso, la apuesta que se hizo con la Asociación de Forestalistas del País Vasco, de crear un nuevo producto, un producto muy competitivo, sobre todo con las maderas tropicales, para competir en ese mercado. Esta es la tercera generación de la familia Olagüenaga, dedicada al trabajo de la madera. Torresal tiene 25 años, pero desde hace 60 ya trabajaban en Pagomacurre. Esta es la tercera generación. La primera generación arrancó con Miaita y Miaitite en Pagomacurre. Y, bueno, pues al final son 60 años ya de andadura, que va a hacer este verano, y lo que es la empresa Maderas Torresar, 25 años. Conocemos el mundo de la madera, toda su transformación, y hemos ido poco a poco intentando abarcar un poquito todo el ámbito de la madera, poder diversificar, poder crear nuevos productos, partiendo de unos productos originales base. Y yo creo que al final la clave ahora del poder seguir subsistiendo es dar un valor añadido al producto y lo que hemos comentado antes, poder diversificar y poder hacer un poquito de todo dentro del sector. Comenzaron trabajando con madera de roble y castaño, y a partir de ahí fueron evolucionando hasta englobar la segunda y tercera transformación, comercializando muebles, pelets y dando un gran salto llegando a la madera termomodificada. Esto permite dar un gran valor añadido a la madera producida en Euskadi. Se empezó siendo una serradera, una empresa de primera transformación pura y dura, pues se ha ido al final diversificando y al final englobando un poco esa primera, segunda transformación también, y al final acabando en los productos, pudiendo comercializar en nuestra tienda de muebles, en ese sentido. Hemos ido metiendo nuevas máquinas, innovando un poco también, hacemos tratamiento fitosanitario para poder exportar, hacemos secado de la madera y luego seguimos serrando materia noble, secándolo ya a parte natural, un secado natural, y parte también en los secaderos que tenemos instaurados. Y luego ya el salto de calidad fue con el acuerdo de la Asociación de Forestalistas con la madera termomodificada. Hoy la Sierra Torresar está luchando por superar un terrible incendio. La empresa Torresar, en este caso, está dando un ejemplo de superación e ilusión tremenda después del grave accidente que tuvieron con el incendio del mes de diciembre pasado. En estos momentos de dificultades para todos, el tener la ilusión y la capacidad de volver a invertir, porque se confía en el proyecto y se conoce que esto puede tener una salida al futuro, es para nosotros muy de agradecer, es un ejemplo claro de superación ante las dificultades y de apostar por el futuro. La familia Olagüenaga muestra el carácter emprendedor de un pueblo y el ejemplo de superación necesario para afrontar las dificultades, como la vivida en esta sierra a finales de diciembre.